La Policía Nacional informó sobre la captura de alias Lágrima y alias Kiko, al parecer responsable de homicidios en Barranca Bermeja. Gracias a información suministrada por la ciudadanía, es así como logramos determinar que en los hechos sucedidos el pasado 28 de marzo, logramos identificar que alias Kiko participó en ese atentado donde murió alias Mingo y resultó afectada a otra persona. Del mismo modo, logramos identificar y dar captura a alias Lágrimas. Lágrimas era otro sicario prácticamente que venía influenciando en todo el sector de la Comuna 3 y participó directamente en los hechos del 17 de junio, donde resultó afectado y falleció el delincuente al cual le apodaban Metralleta. Con estas capturas, dice la policía, se logra avanzar en el esclarecimiento de dos homicidios ocurridos en la Comuna 3 de esta ciudad. Todo esto sucede por una retaliación entre una estructura criminal que quiere tener el poderío de la venta, distribución de sustancias alucinógenas. Pero gracias a este estudio que nosotros pudimos determinar y gracias a estos puestos de control y presencia de nuestra policía e inteligencia, logramos dar estas importantes capturas. Estas importantes capturas son denominadas algunos tipos de mitos de inseguridad en nuestra ciudadanía, en nuestro municipio de Arrancavermea. Precisamente venían afectando la Comuna 3, pero la información más amplia que tenemos también es que todo se da porque detrás de todo está alias Dani, alias Dani Mondragón, que es un delincuente que estamos buscando, que ya la ciudadanía tiene conocimiento y que tenemos informaciones precisas. Y no vamos a descansar hasta dar con la captura y judicialización de este bandido. Para los uniformados, este es un golpe contundente a las estructuras criminales dedicadas al homicidio.